Y con ella resolví el desorden Tiene ese maldito no sé qué Aunque a veces camina en el porte Me sostiene antes de caer Y se siente como ah, 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 ah Ni yo lo puedo explicar Ah, 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 ah Somos igual que estas canciones Uno rompe corazones Sé que no hay droga que valorar Y ella me perdone Cuando me ala tu cuerpo Siento que palmas nos respone Yo no soy como Don Mertz Pivotándote el doble Fuera de nuestros vínculos Fuera de nuestros títulos No hay más película que nuestro amor con subtítulos Seguimos ando círculos Haciendo ridículos Apenas terminamos, ya empezamos tu capítulo Ya se rompió el contador de mentiras Todas las que te dije, todas las que me digas Cuando te estés por hablar Yo soy tu salvaje Sácame años de muerte, te duele mis años de vida Y como no, que no pasó O si me encuentro en el estilo Somos hielo y fuego entre el diablo y Dios Mami, que vengan cien o mil Sin ella me muero Mami, que vengan cien o mil Sin ella me muero Su amor me hace sentir mejor que el dinero Recorro su cuerpo lo recorro entero Le digo que la quiere cuando sabe ser así Ya lo sé baby, yo soy un rockstar Ya aterricé y ya tengo que despegar Vivo de gira, nunca te puedo llamar Baby, te doy buen sexo pero sé que te hago mal Cantamos bien, te escribí otro mix game El mejor de la lluvia Estamos haciendo casual day Otro party, otra escala Tengo parte que está mala Que muy bien por plata y fama Pero nadie se te compara, mami Debajo de la luna y encima de mí Recorriendo su curva lo de full speed Y se me sube, me carga la clock Me deja sin shock Baby, pa, 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 no give a fuck Y como se disipó, fue cuando nos encontramos los dos Y desde que lo hicimos, nunca más nos olvidamos Give a fuck Solamente y en cuerpo nos conectamos Baby, tú te transformas Y somos impares, y somos iguales, somos ideales Porque no sale, que ya no sale, puede ir de gales Si que no pare, si que me pare, vamos a la party Baby, que ya to' pa' aire para contades Si no le sale hacer Baby, no quieren, no, mili, no quieren, no, mili, no quieren No pide, no, pide, no, pide, no, pide, no, pide, no, pide, no, pide No, pide, no, pide, no, pide, no, pide, no, pide, no, pide Si como a venir a donde la chile, lo sé Llévame a la sequela, le gusta a los días Y si quieres lo rígues, yo le hago la cara O me cago un pili, fumo, hago su pili con piel Y se siente como se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto mojado, vamos a inundar la tele Encima, tú déjame encima Encima, mañana nos vemos, volvemos a encima Y vas uno encima del venos Seguimos bien, te acúrame y no nos vean Pez, 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 pez No olvides de eso, pez, pez, te liberamos el estrés Volvemos pa' la habitación Me se va de la perdición Venga enciendome, si no, yo me muero Su amor me hace sentir mejor que el dinero Recorro su cuerpo, lo recorro entero Y me dijo que la quiera cuando estaba en cero Mami, que venga enciendome, si no, yo me muero Su amor me hace sentir mejor que el dinero Recorro su cuerpo, lo recorro entero Me dijo que la quiera cuando estaba en cero Ya, 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 ya Gracias por ver el video